¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas. Nos encontramos en las famosísimas Fresitas, amigos. El video con el cual Moneditas ofició este canal. No es el video, perdón. Bueno, fue un video de los cuales, pero es el juego con el cual Moneditas inició este canal, amigos. Y aquí andamos dándole guerra a las Fresitas. Esperemos poder llevarnos un excelente premio. Gracias por tanto y tanto apoyo. Gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia. Y vamos a agradecerle también a la gente que se está ofreciendo, amigos, con ayudas, con apoyos para el albergue o el refugio para los animalitos de la calle. Recuerden que abrimos una sección en donde vamos a estar apoyando a los cachorritos, a los felinos que estén en la calle, amigos, que no tengan hogar para poder brindarles una mejor calidad de vida. Gracias a toda esa gente que ha estado dejando comentarios. Ahorita vamos a dar una información importante que ya la di en los dos videos anteriores. Este es el tercero para que todos estén enterados. Vamos a jugarle al máximo aquí en las Fresitas a ver qué tal nos va. Esperemos que se venga un buen bonus porque no nos está yendo nada bien, amigos. Últimamente han sido puras pérdidas, pero vamos a darle con Tokio el día de hoy. ¡Vámonos! Treinta. Treinta. Treinta y cinco. Vamos por un dos. Y no. No quiere. La verdad nos está bajando bastante el crédito, amigos. Como pueden ver, ya vamos más abajo del crédito de inicio, de la mitad del crédito de inicio. A ver cómo vamos a terminar este videíto porque se está poniendo difícil, amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! Cien, cien. Se nos está acabando el crédito, amigos. Como pueden ver, se terminó, se terminó. Ya no nos alcanza para el siguiente tiro máximo. Le ingresamos un poco más para poder seguir jugando porque sin crédito no hay juego, amigos. Ahí está. Ya lo agarró. Mil pesitos extras. Y voy a hacer esta pausa para agradecerle a toda esa gente que ha comentado y se ha ofrecido, amigos, con ayudas para poder hacer posible esto de los animalitos de la calle. Brindarles un poco de alimento. Hay personas que, por ejemplo, quiero agradecer un comentario que dejaron el día de ayer a Ricardo Habana. Dice, si tú haces un refugio para los animalitos, yo te dono mil dólares. Les agradezco bastante a toda esa gente que se está ofreciendo. Pero, por lo pronto, amigos, no podemos aceptar donaciones porque no tenemos el refugio, no tenemos el lugar. No hay capital como para decir, vamos a rentar este terreno, vamos a rentar este lugar y, pues, poder iniciar, ¿verdad? Todo se inicia desde cero, pero ahorita no podemos, amigos. Estamos empezando con los animalitos de la calle. Pronto, si ustedes comparten los videos y más gente los empieza a ver, se empieza a generar más vistas, se empieza a crecer el canal, pues, obvio, se van a reflejar en pagos, amigos. Y todo eso podemos invertirlo en algún lugar rentado, comprado, como gusten. Pero vamos a hacer un refugio para brindarles una mejor calidad de vida a los animalitos de la calle. Espero y me apoyen, espero y compartan este tipo de videos. Muchos se preguntarán, ¿por qué no ha subido, moneditas? Ya lo comenté en el video anterior que no he subido videos porque hay animalitos que no se prestan, no se dejan grabar, corren, ladran, quieren morder. Entonces, lo que hacemos es dejarles el alimento y ya ellos se arrimarán a comer o lo que ustedes gusten. No lo he grabado porque quizás sí los va a aburrir, amigos, el nada más estar viendo ahí la comida en la banqueta. Se las dejamos en un lugar seguro también para que no haya insectos, bichos, en los cuales, pues, les pueda afectar también a ellos, a los animalitos. Entonces, pues, en cuanto un animalito nos dé oportunidad de grabar para ver su reacción de amor y su ternura que tienen, lo vamos a estar compartiendo. Moneditas oficial en todas las redes sociales, amigos. Seguimos. Les agradezco nuevamente a toda esa gente que se está ofreciendo con apoyos, pero no podemos aún recibirlos porque no tenemos el lugar, no tenemos el capital para poder rentar algún lugar, comprarlo, lo que sea. Y pronto lo vamos a estar cumpliendo, amigos. Ese es alguno de mis sueños y primeramente ellos al rato se nos va a cumplir. Se nos va a cumplir el estar brindándoles una mejor calidad de vida a esos animalitos. Igual quería comentarles que no hagan caso a otro tipo de comentarios, a otro tipo de cuentas, porque no vamos a estar recibiendo, amigos. Yo les voy a comentar después. Ahora sí, la gente que quiera apoyar, tal y tal y tal y tal. Pero todo va a estar aquí grabado, va a estar compartido aquí en el canal de Moneditas. Y si se llegara a hacer alguna donación, va a ser por medio de Facebook, por Messenger, en la página de Facebook, que somos más de 151 mil seguidores. Algo oficial para que ustedes tengan la seguridad que están haciendo alguna ayuda correcta. No se dejen llevar por otras cuentas, otros nombres, amigos. Ahora sí seguimos. He leído algunos comentarios en donde dicen, ya cállate, ya hablaste mucho de los animalitos. Pero es algo que les quiero compartir, amigos. Vamos. Y recuerden que queremos fomentar el apoyo y el cuidado de los animalitos. 35. Nos está dando una buena pataleada, amigos. el día de hoy la maquinita como pueden ver ya tiene rato en lo que nos está dando una buena desconocida pero vamos a ver que surge en este bonus, tranquilito porque en ocasiones nos esquinea y es más triste le faltó poquito ahí está, se esquineó bien, bien lo dije al inicio pero pues ni modo así es amigos ¡Gracias! un dos, un dos ahí está amigos nos vuelven a caer esas fresitas que todos esperamos en algún momento, déjame aquí en los comentarios si tú no las esperas cuando juegas aquí en el Fruit Octave todos jugamos para que nos toquen las fresitas aunque lamentablemente en ocasiones no suelten nada pero algo tienen que cuando salen causan emoción como pueden ver ahorita saltó un buen premio la verdad 450 por cada limón es algo bien amigos casi, casi se esquineó amigos solamente soltó los limones y dijo ahí se ven seguimos jugando 40 un dos no quiere no, esta maquinita está demasiado ajustada por el momento lo voy a seguir jugando un poco pero más tranqui más tranqui con más inteligencia 45 45 Tres, 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 sí, lo bueno es que no me lo quitó. Seguimos. Cuarenta. Este es el bueno, claro que sí. Hasta que le atinamos, amigos, el 12 es bastante difícil de poder ganarlo, pero ahorita sí lo pudimos doblar. Tres, 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 sí, lo bueno es que no me lo quitó. Vamos, 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 otro bonus, bonus. Tres, 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 sí, lo bueno es que no me lo quitó. Tres, 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 sí, lo bueno es que no me lo quitó. Esas famosísimas fresitas. Vamos a ver cómo nos va. Échale, échale. Ya es la tercera oportunidad, amigos. Y se esquiñó. Ni modo. Cuarta, cuarta, cuarta. Saltó las fresitas, amigos. Seguiditas. Y pues vamos a ver cómo viene esta. Esquiñó, amigos. Qué gacho, la verdad. Está gacho esta situación, está gacho este sistema. Pero vamos a finalizar video porque ya vimos, amigos. A ver, vamos a darle unos tiros más. A ver si la quinta oportunidad, si es que nos llega a soltar. Si es que nos llega a dar, perdón, diera un buen premio. Vamos a darle, a ver. No importa que nos vayamos sin crédito, pero quiero calar eso, amigos. A ver qué pasa con la quinta. A ver, eso soltó un muy buen premio. Pero nos dio un 4. No quiere, ni modo. Se nos va a acabar el crédito, pero... Nos vamos a quedar con la duda, amigos. Sí. Casi, casi. No, pues no. No, soltó. Y voy a finalizar video, amigos. Muchas gracias por el apoyo. Yo soy su amigo Moneditas Oficial. Y aquí andamos a la orden. Suscríbanse, compartan y recomienden. Saluditos para todos. Y nos vemos en los videos del día de mañana. ¡Ánimo! Así quedó. Suscríbanse en todas mis redes sociales como Moneditas Oficial. ¡Chao!